Bueno, hace un año y medio esperando para encontrarte con tu familia. Un horror, pero sí. Hoy es horrible la situación, la verdad que no se la desea a nadie. Pero bueno, es lo que me tocó. Yo qué sé, no sé. ¿Qué significa para vos esto? Un montón, porque la verdad que yo era de ir todos los días. Perdón. Yo traigo un montón a mi familia. ¡Vamos, Gaby! Mucho nervio, mucha emoción. ¿Me está esperando alguien del otro lado? Sí, me está esperando mi padre. Gabriela, mi sobrina, pero ella estaba mal de papeles porque no tenía el DNI. Entonces eso le ocasionó un problema enorme porque no podía cruzar. Y después, justo con la pandemia, se fueron cerrando las oficinas y no podía acceder al documento. Así que felizmente, bueno, ahora es un gran logro que por lo menos va a ser la primera que no tiene que hacer la vuelta por Colonia. ¿Cómo son en su familia? Nosotros somos todos reunidos. Somos reunidos. Con la abuela, o sea, la mamá de ella. Somos una familia muy unida. Y está, o sea, de encontrarnos todos los fines de semana o prácticamente todos los días, o sea, pasamos a nada. La verdad es una alegría terrible. Que vos encontrase con la familia es una alegría total. Más que nada por ella. Venía sufriendo todos estos meses, aguantándose acá en Concordia. La verdad es que una luchadora. Se bancó todo. La distancia, cumpleaños, año nuevo, navidad, todo. ¿Cómo fue cuando se enteraron ustedes que finalmente habría la frontera terrestre y esperar hasta hoy, desde el trayecto, desde tu casa hasta acá? No, anoche yo ya me fijé que habrían. Ella, justo a la casualidad que hoy se venía para acá, porque el cumpleaños de ella es el lunes y quería pasar el fin de semana con la familia, yo le dije, andate, andate, que yo me te ocurro en el trabajo. Como te decía, trabajamos juntos. Y casualidad que hoy anoche leíamos que parece que hoy se habría. Y bueno, por suerte no le toqué buscar a Buenos Aires, que es todo un viaje. Un costo alto también para ella y para mí. Pero bueno, ahora por lo menos con el corredor podemos... Yo creo que el fin de semana voy a ir, voy a venir también a visitar a la familia. Pero para ella es un alivio, porque no tenemos que hacer el semejante trayecto logístico de ir y volver por Buenos Aires, Sacramento.